Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, estamos en la estación y hoy, como estáis viendo en el título, vamos a hablar con Alae Nos va a contar su experiencia en México y sobre todo, vamos a visitarle que hace mucho que no le veo Nos estuvo contando un par de cosas acerca de México, como era el estilo de vida en México Que me parecieron muy interesantes, en especial acerca de como allí en México, con muy poco dinero, eres muy rico Y esa relación, me gustaría entenderla, me gustaría saber por qué pasa eso Y me gustaría saber también un poco como es el estilo de vida allá en México Qué conclusiones saca de todo ese día Así que nada chicos, vamos ahora a coger el tren, nos vamos ahora de camino para allá Y esto ya empieza, van a ser cuatro días de muchas entrevistas, muchas conversaciones y pasándonoslo muy bien Sobre todo siempre respetando las reglas de COVID, como siempre Así que nada chicos, ahora sale en 20 minutos el tren y nos vamos en dirección a Madrid, Atocha Vamos allá Hemos llegado ya a Madrid y ahora va a venir aquí el compañero Fuerza Explosiva Chavales, perdonad porque no os he grabado nada, que tenía que poner la maleta y todo en la casa Pero es que fijaros quién está calentando aquí la cucaracha Pero qué pasa chaval, cómo estás Aquí estamos, después de cuatro meses Ahí está Hola chicos, cuatro mesesitos después Joder, intentando aparecer en plan educado y amable Hola chicos, qué tal, bueno, adiós, tal Vuelve a tu chico cabrón Lo único que tengo que contarles es que respecto a los tres Que nos puedan estar escuchando es que tengo muchísimas ganas de que publiques ya ese libro que tienes entre manos Uff cabrón Que tengo muchísimas ganas de que leáis Y ahora tío, que volvemos a estar juntos después de tanto tiempo Ahora hablaremos con Alae del tema de México y todo eso Que viene ahora de, bueno, de hecho había seis días Y estás jodido con el jet lag o qué tío Hostias, yo no sé si habrá alguien aquí como yo Yo ya había estado en México, había estado en Colombia Pero no creía en el jet lag, la gente hablaba del jet lag y digo Esos son trolas porque a mí nunca me ha pasado Lo estoy pasando mal, ¿eh? En plan, por ejemplo, a qué hora de estar estando de las gatas despiertas Mira, lo más cebado que me ha pasado, lo más exagerado es Me eché anteayer a las 12 de la noche en la cama Con sueño, cansado Y estar 7 horas en la cama y no poder dormir O sea, te imaginas estar cansado y no poder dormir Ni con melatonina y nada Nada, 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 nada Ni habiendo dormido durante todo ese día, prácticamente ¿A vosotros os ha pasado también el jet lag o no? Ponemelo en los comentarios porque, joder Y a mí nunca me ha pasado Se pasa muy mal Vamos, no se lo deseo a nadie Detrás toca todo y además estás todo el día Con ganas de querer dormir, cansado Sin ganas de querer hacer nada ¡Gracias por ver el video! 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 Salgo a la calle ¿Ahora es un house tour de tu mansión en Miami? Hombre, pues me gustaría hacerlo, pero no lo... ¿Y el Lamborghini, tío? ¿Para cuándo? ¿No? No, tío, no sé Ni los coches me gustan Va rápido, va, pregunta rápida Si tuvieras que comprarte un coche, ¿cuál sería? Si tuvieras que comprarme un coche, el BMW X6 Vale, me gusta Ok, podemos irnos a comer Venga, pero el 2020, va El 2020, venga Venga, 300.000 euros para el siguiente A todo esto, chicos Alae viene de México hace seis días Y para que os hagáis una idea de cómo tiene la cabeza Alae Ha venido solo con chanclas Y de hecho, ya tengo que dejar las zapatillas Un amigo suyo, que es Marcos Que es con caída a México Claro, está con esas zapatillas Que son míticas zapatillas estas de multitacos Para jugar a fútbol sala Bueno, para jugar a fútbol sala no No sé ni para qué son ¿Te parece a los de México o no? El aspecto es totalmente igual, ¿eh? Venga, mandate un y daré un bocado a uno de esas de... ¿Ya estás? ¿Sin esperaros? Sí A ver, importante, Sergio Solo uno para probarlo, ¿eh? Limón, limón Para que tú digas si son iguales uno Pero te has dado cuenta de que le ponen menos cilantro Sí, y falta picante Pero bueno No, no, sí hay picante, ¿eh? ¿Eso es picante? Sí Muy cabrón ¡Oy vos! Muy cabrón Es picante, sí Hay un dicho en México, Sergio y es Lo importante no es cómo entra, sino cómo sale Lo tienes que coger así para abajo ¿Ok? Así ¿O sea, te salga? Sí ¿Te salga eso? Vale Vale ¿Me he hecho salsa de esta o no? O no me la he hecho ¿Te gusta la picante? Sí Me encanta este formato, tío Plutal, tío Chicos, ya que os tengo aquí a los dos Comiendo tacos mexicanos ¿Qué otras cosas destacaríais de México? Ahora que habéis vuelto y lo veis en perspectiva Aquí también son amables La calidez, ¿no? La calidez Te estás todo el rato riendo con ellos La comida La comida Tiene una gastronomía muy variada Digamos que no es todo muy saludable Que digamos Pero tiene una gastronomía muy amplia Pero también hay comidas muy saludables Igual es comer saludable y muy bueno Que esté muy bueno Eso es Y la tercera cosa yo diría Es que ya es un poco más así Entrando en temas un poco más polémicos Pero diría Que a mí me gusta que por ejemplo Allí el gobierno no tenga tanto poder Vale Libertad Es como que hay más libertad Me gusta No sé Mexicanos que me estén viendo ¿Opináis lo mismo o no opináis lo mismo? Quiero preguntaros una cosa Y es En México Te lo he escuchado Que con poco dinero Tienes mucho ¿Vale? En el sentido de las cosas Que tú puedes llegar a pagar ¿Eso es así, verdad? Es decir Tú una persona que gana Por ejemplo aquí en España Mil euros ¿Hay ese problema que sea una persona que explica? ¿O con 500 euros O 600 O 700 Yo creo que totalmente Sí ¿En serio? Porque Al final Tú piensas que el país está adecuado A un sueldo mínimo Entonces Estando adecuado a ese sueldo mínimo Si tú vas con más capital O sea que todos los precios están pensados Para la gente que gana menos Exacto Hostia Entonces tú si eres rico ahí Eres muy rico Es lo que pasa siempre en los países Que es Hay una brecha muy grande entre Es como Gente muy rica O gente muy pobre ¿Algún ejemplo en plan que veáis de brechas Respecto a España? Los gimnasios O te valen 10 euros al mes O te valen 250 euros al mes ¿En México? No hay un término medio, tío O sea que sí que hay productos caros Sí, sí, sí Vale Y es como que los productos caros Y los coches caros Y las casas caras Están en una zona en concreto No es como por ejemplo En Madrid A lo mejor te encuentras aquí Un piso que pueda valer Un millón de euros Y te lo puedes encontrar En la brada Ser rico es muy amplio O sea el significado Porque Vale, sí Con mil euros al mes Poder adquisitivo Claro Es que con mil euros al mes A lo mejor una persona Si solo hablamos de dinero Riqueza de dinero No de relaciones Ni de salud Ni nada Vamos a hablar de riqueza de dinero Si una persona Digamos que Tiene un coche Que vale 300.000 euros Y una casa que vale 300.000 euros Con mil euros al mes Seguramente No le valga Vale, porque a ti El estilo de vida es muy alto Porque en México La gente que tiene mucho dinero Gasta muchísimo dinero Y gana 10.000 euros al mes Sin exagerarte O sea Nosotros Había gente ahí en México Tío, amigos Que hicimos Que pagaban 250 euros al mes En un gimnasio Y les partía absolutamente normal O sea, encantados Y les partía barato O sea, no era nada Y se me ha dado mucho La diferencia a nivel de ciudad Por ejemplo En la zona donde pagas 10 euros Por el gimnasio Se ve una zona pobre Y la zona que hay que pagar 150 Se ve mucho más cara O mucho más fina O mucha brecha cultural incluso Eso de que dicen Que no eres feo Si no que eres pobre O sea, tú vas a un gimnasio O sea, es muy superficial Pero tú vas a un gimnasio muy caro Todas las chicas Tienen un retoque en la cara En el cuerpo La mayoría Y todos los chicos Son como más guapos Más diferentes Se nota muchísimo Según entras Y la forma de vestir La superficialidad A muerte Sí Es un cambio muy drástico Es lo que estaba diciendo Marcos Al principio O sea, lo notas absolutamente todo Desde la zona De donde puedes llegar a vivir Hasta la vestimenta La forma de la cara La forma de hablar Respondiendo a tu pregunta Con 500 euros Podrías que rico Puedes llegar Vamos a poner El umbral El umbral de una persona media Aquí en España Tío, 500 euros en España No, no vive O sea, con 500 euros Aquí en España Pagas una habitación Al sur de Madrid Perdido Pagas 200 o 250 euros Estás malviviendo Y comes Pero malviviendo O sea, ahogado Una persona solo Compartiendo habitación Pues yo creo que ¿A qué podríamos equiparar 500 euros aquí? Vamos a decir General Una familia De una clase media Es decir Que se pueda permitir Ir a cenar Y pagarse un viaje De vez en cuando Equivaldría Podríamos decir Entre 1.500 y 2.000 euros Justo Punto a lo que estaba pensando yo Sí Juego de Porque allí Por ejemplo Una casa normal Como te puede costar Aquí de alquiler 600 o 700 euros De alquiler Te puede costar 200 euros Y la comida Es muy barata Tío En los mercados Si eres listo Y sabes dónde ir a comprar Barata para nosotros Estamos hablando De que con lo que aquí pagas Un taco Ahí pagas 5 Porque es una relación por 5 De hecho De hecho 1 euro Ahí cada taco Eran 5 pesos Había 4 5 pesos Bueno No eran Sí Eran 10 tacos O sea Depende también De la zona Y de lo que quieras Esta Pero si Un estilo de vida Igual aquí y ahí Con 500 euros Es igual a 1.500 o 2.000 Sí Y también depende de la zona Obviamente con 500 euros Al lado de Bellas Artes Del centro O de Polanco O de Polanco No vives No te come Ni el piso Que así puedes pagar Pero la diferencia es brutal A nivel de Estás en un barrio Y ves un niño de 3 años Pidiéndote con la mano Claro Sin dientes Porque no se cepilla los dientes No le han enseñado eso Y en otro Ves a un niño Comprándose en Gucci Literalmente Con sus padres Pues saliendo de Tesla Nosotros Tío El apartamento Donde estábamos O sea Tú imagínate que lo teníamos Como Ves lo de la Estad de Suez No de Callao Pues lo teníamos Literalmente Entre 7 y 10 minutos Andando Vale O sea Como si estuviésemos Viviendo por aquí Y el apartamento Eran Con todo incluido Luz Agua Internet Gas Todo totalmente amueblado Eran 600 y pico ¿No? 660 O así Toda la población Que hay A nivel de números En plan de densidad De población Tú solo lo percibes Cuando estás en la calle Yo te voy a dar La perspectiva De dos años Diferentes Que yo he estado Este año Por ejemplo Ha habido días Que nos hemos agobiado Muchísimo Muchísimo De que Escuché Es que Te escuché Es tapones Para la calle Te estás plantando Tu poner Tapones Porque hay mucho ruido La gente que pasaba Vendiendo Sí, sí, sí Es un agobio No sabías Lo que era el silencio No sabíamos Lo que era el silencio En Ciudad de México No existe No existe Pero si es verdad Que este año Ha estado mucho más flojo Por lo que ha pasado En el 2020 Como que la gente Estaba un poco más asustada En todos los sentidos Pero si Aún así Tú lo notas 22 millones de personas Son en Ciudad de México 25 Y en España entera Son los 40 ya lo Es absurdo Y aquí Lo van a ver muchos mexicanos Y te van a decir En Ciudad de México No hay 25 millones de personas Sino que hay exactamente 10 Pero lo que pasa Es que como son por estados La gente de los estados Trabaja en Ciudad de México Vale Entonces se llega a juntar Entre semana Muchas veces 25 millones de personas Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya encantado Si es así Dale like Y suscríbete abajo Por favor Suscríbete al canal Vamos a ver Hasta donde podemos llegar Este 2021 Y nada Como habéis visto en el video Lo que hablaba con Alaya Acerca del libro Es algo que la verdad Es que tengo pendiente Y quería esperar un poco A vivir más cosas Y a crecer un poco más Para poder contaroslo Pero cada vez está llegando El punto en el que mi cuerpo La gente Todo el mundo me lo pide Que lo saque Entonces creo que dentro de poco Me voy a poner ya a acabarlo Y poder publicarlo Además si ponerme por los comentarios Si tú quieres leerlo Y quieres saber más Acerca de él Pero bueno Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado un montón Como siempre Nos vemos en el próximo video Y hasta entonces Os vigilo Y haz el cambio Adiós